Leonor Elizabeth Ceballos Watlim nació en Madrid el 28 de julio de 1975. Es hija de una británica y de un gaditano. Su primer deseo profesional era ser bailarina. A los 8 años comenzó sus estudios de baile clásico pero el sueño se vio truncado por una lesión. En la rodilla, decidida ya a ser actriz, dio sus primeros pinitos en teatro amateur en diversos centros culturales. En 1993 debutó en el cine con Jardines Colgantes, de Pablo Yorca. Durante su niñez fue vecina del también actor Federico Celada, conocido por la serie española de televisión Los Hombres de Paco. Posteriormente, Leonor se trasladó a Londres para estudiar en el Actors Center. Siendo el inglés también su lengua materna. Tras intervenir en series televisivas como Hermanos de Leche, Farmacia de Guardia o Querido Maestro, Leonor se afianzó en el cine en la segunda mitad de los años 90. Especialmente tras ser candidata al Goya a Mejor Actriz Protagonista por la Hora de los Valientes. 1998. De Antonio Mercero. Un premio que finalmente ganó Penélope Cruz. Luego protagonizó junto a Cayetana Guillén Cuervo la serie Raquel Busca su sitio y la película Son. De Mar, 2001. De Vigas Luna. En 2002 estrenó la comedia A mi madre le gustan las mujeres. De Daniela Fejerman e Inés París. Con cuyo papel de Elvira. Una neurótica y desequilibrada mujer a la que su madre, Rosa María Sarda, le anuncia que se va a casar con una mujer. Repitió nominación al Goya como protagonista. Tampoco se lo llevó en esta ocasión. Fue para Mercedes San Pietro. Pero sí consiguió el Fotogramas de Plata. Ese mismo año llegaría Pedro Almodóvar con Hable con ella. Película que le dio un gran prestigio y en la que interpretaba a una bailarina en estado de coma. Un papel con apenas diálogos. En 2003 intervino en dos películas como actriz de reparto. Mi vida sin mí. De Isabel Coisetti y en la ciudad. De Cés Gray. Además de la comedia francesa Mauvais Sprit. De Patrick Alessandrin. Después ha protagonizado Inconscientes. 2004. De Joaquín Oristrel. Crónicas. 2004. Una coproducción entre México y Ecuador dirigida por Sebastián Cordero. Malas temporadas. 2005. De Manuel Martínez Cuenca y Tirante el Blanco. 2006. De Vicente Aranda. Como secundaria ha participado en Salvador. 2006. De Manuel Huerga. Una película muy dura sobre el último ajusticiado agarró Tevil durante la dictadura franquista y... Teresa. El cuerpo de Cristo. 2007. De Ray Loriga. Las películas que más recientemente se han estrenado. Son. Belle du Seignour. 2007. De Glenn y O'Bonder. Los Crímenes de Oxford. 2007. De Alex de la Iglesia y Lechone 21. 2007. De Alessandro Varico. En ninguna de ellas Leonor es la protagonista y es que recientemente ha declarado que le... Ofrecen mejores papeles secundarios que protagonistas. Paralelamente a su carrera cinematográfica. Leonor Watlim ha triunfado como cantante y letrista del grupo Marlango. Junto a Alejandro Pelayo y Oscar Ibarra. Abandona el grupo después del quinto disco. Con los que ha editado seis discos. Marlango. 2004. Automatic Imperfection. 2005. The Electrical Morning Ag. 2007. Life in the Treehouse. 2010. Un día extraordinario. 2012. Y el porvenir. 2014. Su actual pareja es el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Con quien tiene dos hijos. Luca. Nacido a comienzos de 2009. Y Lea. Nacida en julio de 2011. Luyan. Mai. 이 memories. As they had favorites. eight. هم.